La fiebre ahorita del running está creciendo cada vez más y sí veo mucha gente. ¿Cuántos son ahorita en la Sarigüeyes, por ejemplo? Ya somos alrededor de 60 personas, 60 corredores. Sí, son bastantes. Varios de ellos maratonistas, otros medios maratonistas, gente que apenas empieza en 5 y 10. Pero muchos a mí me impresiona el que ya puedan pensar en maratón. O sea, quiero correr maratón y a mí me daba tanto miedo. Para llegar al 21 tenía como que siempre en la mente, a la madre ya voy a correr 21. Ya me toca el siguiente año correr 21, tengo que prepárame. Y ahorita los jóvenes que llegan, yo quiero correr maratón y ya se imponen tiempos durísimos. O sea, no saben lo que son tiempos de maratón, pero yo digo, a la madre, estos sí vienen por todo y sí vienen con muchas ganas. ¿Pero por qué te daba miedo a ti o por qué lo veías como algo lejano? Porque era 21 kilómetros. O sea, imagínate tú aquí en Mochis pensar que vas corriendo de aquí al Maviri. O sea, ¿cómo corriendo hasta el Maviri? Y ahorita lo hacemos en un entrenamiento, ¿no? Pero pues eso era prácticamente, es cómo voy a lograr correr 21 kilómetros. Sabes que 2 kilómetros te cuestan 3 kilómetros cuando no corres. Pensar en 21 era lo que a mí me daba cierto temor. ¿Pero a qué altura era de tu vida? No, pues cuando no corría distancias largas. ¿Pero pedestre? Sí, sí, pues cuando corría 5 y 10, por así decirlo, ya pensar en que voy a correr 11 más para llegar al medio maratón. Es donde... El doble ya costaba mentalmente. ¿Cómo me va a ir o lo puedo lograr o no? Y mira, ahora ya he corrido ultramaratón también. ¿Y cómo empezaste a quitarte esa barrera mental de que vamos a hacerlo? ¿O simplemente fue tirarte a ver qué salía? Es que me gustan los retos, te digo. Me gusta mucho autodesafiarme y en base a entrenamiento. También a mí el deporte me ha dejado mucho y siempre les digo que el deporte es formación. Y es prácticamente a través de prepararme y quitarme todos esos miedos que venía arrastrando en cuanto a lograr la siguiente... El objetivo. Ajá. El target. Ajá. El hacerle, el desbloquear la siguiente distancia. Sí, está bien elegante. O sea, pensar en que suena... O sea, son numeritos, pues se ve que dos dígitos y dices, ah, dos dígitos. Pero hacerlo... Sí, en el papel se ve muy fácil. Sí, en el papel se ve. Estoy bien curioso cómo... O sea, puede llegar algo que se ve bien X a costar una inmensidad de trabajo. Sí, sí, sí. No, pero pues sí podemos hacerlo. O sea, bien preparados y disciplinándonos, echándole muchísimas ganas. O sea, fue como cualquier cosa de la vida que les decía yo. Y siempre les digo, fórmense a través del deporte. Sean en cualquier deporte, no solo en la corredera. Y profesionalmente ya cuando llegue su etapa adulta y tengan sus profesiones, van a agradecer muchísimo al deporte todo lo que les ha dado. Sí, igual algo muy importante yo creo que también es juntarte con personas que te apoyen en ese sentido. Porque es hacer, por ejemplo, hay gente... O sea, yo sé de gente que se dedica simplemente a correr maratones por el premio y que se la pasan viajando a través del país y que eso viven. Y me imagino yo, o sea, a qué punto de tu vida tienes que llegar para no sentir que nada te retrasa y vivir solo el resto de tu vida a través solamente de maratones. O sea, ¿qué te motiva si solo eres tú? Sí, pues hay gente que sí trabaja y entrena para correr y es su fuente de ingresos, ¿no? Es su profesión al final de cuentas. Pero a las demás personas como nosotros, que es simplemente el mantenernos motivados y vivos y activos día a día, pues solamente es la sensación, sí, lo que te deja de vivencias y lo que te deja de personas y experiencias. Porque las personas también que nos ha dejado este bendito deporte es lo más importante. Sí, compartir yo creo en todos los aspectos de tu vida es lo más gratificante que puedes hacer. Por eso me pregunto yo hasta qué punto alguien que solo hace eso y se la pasa viajando, o sea, llega de un maratón y no celebra con nadie, o sea, no lo comparte con nadie. Exactamente. Ha de ser complicado, ha de ser complicado. No sé cómo pueden llegar a hacer eso. Y también he platicado con mis más allegados, ¿qué sería? Y le pregunté otra vez a Jassiel, uno de nuestros profesores. ¿Has llegado a pensar qué sería tu vida sin deporte? Y dice, a la madre, no sé, ¿qué estaría echado en la casa o qué haciendo? Pero también es el andar solo. Te digo, yo creo que pudieras perder inclusive el rumbo o el sentido de la vida porque no es lo mismo estar solo, estar acompañado y con gente afín a ti que piense similar y busquen objetivos similares. Si es gasolina, es combustible. Sí, como lo que tú decías ahorita, ¿no? El apoyo de la palmadita que te dieron te sirvió anímicamente para completar ese logro, ¿no? Y nos ha tocado en otros eventos que la ruta se presta para encontrarnos y ahí le echas el grito después del 30 que ya apenas y puedes levantar la mano y nomás es... Yo les digo, si después del 30 no les echo el grito porque a mí me agarran a carrilla y me echan mucho bullying porque yo no los saludo después del 30 si los iba a topar. Pero les digo, si yo les levanto el pulgar después del 30, que tómenlo como que les estoy deseando todo lo mejor, que los amo y que los espero en la meta, pero no pueden... No hay energía para saludar. Ya no hay energía porque esa energía la puedo necesitar más adelante. Sí, o sea, ese movimiento de mano. Y pareciera exagerado, pero sí es. Te puedes... Inclusive cualquier movimiento en falso, yo les digo, me puede dar un calambre y eso ya casi, casi ir hacia avanzando. Aparte eso es concentrarte un poco, ¿no? Sí. Es como quitar el automático del motor. Así es. Pero, pues bueno, saben ellos y te digo lo importante de estar acompañado y de buscar objetivos y metas acompañado de gente con la que puedas compartir. Sí, eso es... Yo creo que es... O sea, todo lo que haces, por ejemplo, o sea, es importante poder celebrar tus logros, no solamente contigo. Y vieras lo que se siente un abrazo de un amigo que corre contigo al final de la meta. O sea, ese abrazo... Son... Son cosas que no cambias por nada en el mundo. Y si ves a alguien llegando de los tuyos llorando, sabes que ese llanto es de felicidad y gozo, es de felicidad plena. Sí, no de que estás sufriendo porque a veces te puedes asustar o algo, pero pues no es simplemente abrazar y qué chingón eres, la neta felicidad.